Hola mis estimados, de nuevo yo, con calor, pero ahora sí, ahí va el video del cortacorrientes, comenzamos. Así es mis estimados, este día, ahora sí vamos a hacer lo que es el cortacorrientes, para proteger lo que es nuestro vehículo, nuestra moto, camioneta, no sé, lo que más se les ocurra. Ahora, nada más vamos a necesitar unas cosas muy fáciles de conseguir, que viene siendo el relevador, ya sea de cuatro patas, de cinco patas, nada más que, si es el de cuatro patas, que venga con esta configuración. Pero yo estoy seguro que lo que van a conseguir más fácil es el de cinco patas, es el más común. Vamos a ocupar un switch, puede ser de este tipo, puede ser como el de las intermitentes que usamos en la moto, hace ya un tiempecillo, hay unos chiquitos así que son como de licuadora, también ese es muy, muy bueno. El chiste es que, que tenga dos pasos, cerrado y abierto, nada más. Y bueno, en lo personal, yo uso lo que son los arneses para los relevadores, más que nada porque, bueno, queda una instalación más bonita, y en dado caso, porque sí llegan a fallar los relevadores después de mucho tiempo, quitamos y ponemos uno nuevo, así de fácil. También vamos a ocupar lo que es nuestro probador, cinta de aislar, unas pinzas para cortar cable, en algunos casos, bueno, también ocuparíamos lo que es cable, pero pues si compran lo que es el arnés, no van a ocupar el cable, porque, bueno, ya trae. A menos de que el switch lo quieran poner muy retirado, eso sí, lo que pueden ocupar más de cable. Y estos son los pasos a seguir. Primero vamos a desarmar lo que es la parte inferior del tablero, y también la parte inferior donde va el volante, o sea, está como carcasa. Este es un Spark. En muchos coches cambia, pero bueno, casi la mayoría se desafa. Ahora vamos a localizar lo que es el conector de donde nosotros metemos la llave del switch. Normalmente viene como con protección, bueno, esta cosa, se la quitamos. Conectamos lo que es nuestro probador a una tierra, una lámina, un tornillo, lo que quieran. Y todos estos cables los empezamos a picar con el probador. Eso sí, déjenme pongo la llave. En este momento la voy a poner nada más metida. Aquí ya encontré lo que es el cable de 12 voltios, ese no lo ocupamos. Seguimos picando. Ahora lo que yo hago es abrir todo sin dar marcha. Y este es el cable de ignición pasiva. Me doy cuenta porque cuando doy marcha, se apaga. Aquí ya encontré el otro cable. Cierro switch, vuelvo a abrir. Y doy marcha. Si se fijaron, ese no se apagó. Ese es el que ocupamos. Así con el coche prendido, cortamos a la brava ese cable. El coche se tiene que apagar. Verificamos, damos marcha y por nada debe de jalar el coche. Ahí está. Esto lo voy a quitar. Para que no me estorbe. Con nuestro probador, sin cerrar el switch, verificamos a ver de dónde es donde nos proporciona la corriente. En este caso nos está proporcionando cerca del arnés. Ahora aquí voy a separar los cables de la bobina y los cables de paso. Ahora nada más vamos a juntar un cable de la bobina del relevador a un cable de paso. Para hacerles más específico. Es el número 30 y el 85 en el relevador. Estos van a ir juntos, acuérdense. Pueden ponerlos juntos o hacer esto que yo estoy haciendo, abrirlo. Para que no nos haga tanta pelota de cables. Ahora este cable va a ir en el cable que cortamos, donde nos proporcionaba los 12 voltios. Este sí es importante que lo pongan aquí. Y en este otro lado, va a ir el cable amarillo. El amarillo de paso, no el de la bobina. Ok, entonces quedamos que este va aquí. Que son los dos cables juntos. No olviden encintar. Es importante que aunque hagan cualquier movimiento, encinten. A veces sale más barato gastar un poco de cinta a lo que se pueda quemar. Si no le hacemos como se debe. Apelamos este otro cable. Que es uno de los de paso. Que viene siendo el 87A. En el relevador. Encintamos. Y ya nada más nos va a quedar el cable que va hacia el switch. No importa como lo conectemos, como es de paso, pues no hay bronca. Pero aquí, vamos a decir, el cable amarillo lo vamos a conectar en ese. Y la tierra física. Y la tierra física, o el negativo X o lo que quieran decirle, lo conectamos en el otro cable. Ya cuando tenemos todo conectado, metemos el relevador y empezamos a hacer pruebas. Cuando nosotros tengamos activado el relevador, esa pantalla nunca va a prender ni el coche. Cuando lo tengamos desactivado, tiene que prender. Ya nada más queda encintar todo, ocultarlo hasta arriba y armamos todo de nuevo. Y bueno amigos, así de fácil es de poner un cortacorriente. Ustedes anímense a hacerlo, ya saben, no pasa nada. Si recuerdan que el cable blanco y el rojo los metimos juntos. Ah, ok. Este sí forzosamente tiene que ir en donde nuestra lámpara nos avisó que teníamos corriente cuando teníamos el switch abierto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo ponemos en el otro costado? Lo único que pasa es que el cortacorrientes se alimenta y se corta, se alimenta y se corta. Y va a zumbar y bueno, sí puede llegar a traer algún problema después, pero sí se deja mucho tiempo. Por eso, lo que es estos dos, los que iban a ir juntos, sí procuren ponerlo en donde nuestro probador prendió. Este tipo de cortacorrientes no nada más pueden usarlo en lo que es el cable de ignición. También pueden usarlo en la bomba de gasolina, ya que también se alimenta por corriente positiva. Incluso, bueno, como les expliqué en el video pasado, ya sabiendo el concepto de cómo funciona el cortacorriente. En lugar de que nos aviente positivo, podemos hacer que aviente negativo. Como para poderlo conectar, no sé, en un cable de alarma del original o puede ser también en un sensor de motor que es el de posición de cigüeñal. Se puede poner en muchos lados, pero el más común y fácil de hacer viene siendo este que les expliqué. Y es el mismo concepto hacerlo en una moto, pueden hacerlo ya sea conectándolo al CDI, puede ser al switch, no sé, hay muchas maneras. Ojo, pueden hacerlo también conectándolo al cable de la marcha, pero a mí me gusta más el de ignición porque los coches son estándar y pues ustedes saben que empujando se prenden esos coches. Cuando es un automático, pues sí necesita por fuerzas marcha porque eso no prenden a puchón, pero háganlo así, no se la compliquen tanto. Como recomendación, el switch, pónganlo en un lugar oculto, puede ser por abajo del tablero, puede ser a un lado del asiento, pero por abajo del asiento. Puede ser en la guantera, puede ser en el cenicero, puede ser, no sé, infinidad de lugares que podemos ocultar este botoncito. Perdón, este switch, o el switch chiquitos, o no sé, el que hayan conseguido. Pero sí como consejo, les doy que no le digan ni a sus conocidos dónde tienen ustedes el cortacorriente. ¿Por qué? Porque bueno, de boca en boca se va sabiendo y no queremos que llegue a oídos de gente que no queremos. Y bueno amigos, espero les haya gustado este video. Ah, y esos usuarios que se siguen suscribiendo, miren en verdad, con el corazón en la mano, muchas gracias. Cada día estamos creciendo un poco más y bueno, gracias a sus comentarios positivos y también los negativos que nos hacemos. Pero en verdad me están haciendo como que es moverme más para sacar nuevos videos. En verdad me están motivando, en verdad gracias a ellos. Y no queda más que decir, más que recordarles que el conocimiento es poder. Bye. Bye. Gracias por ver el video.